Hola científicos y científicas, ¿cómo estáis? Bien, me alegro. En este vídeo os vamos a enseñar un experimento que hemos realizado mis amigos y yo en el Instituto I. Es la nueva con el nitinol. Pasemos con el vídeo. Los materiales que vamos a usar para ser mechero de gas, nitinol, una lección de titanio y níquel y un mechero para encenderlo, con corazoncitos, evidentemente. Bueno, pasamos con el experimento. A ver, os explico. Lo primero que hay que hacer es encender el mechero porque si no va a ser imposible calentarlo. Y es que este material, este metal, tiene una cualidad que es que tiene memoria. Y si tú lo has calentado previamente o has estado mucho tiempo con una forma, como ha estado antes en línea recta, cuando lo calientes va a volver a esa forma, como si fuese por arte de magia. Pero no, por arte es lo simple. Observad. ¿Veis cómo va moviéndose? Yo no estoy tocando nada. Es por el calor y porque tiene memoria. Mechero súper bien. Lo que pasa es que luego, después, no hay que tocarlo. para mí ahora me ha dado pero estoy bien no hay que tocarlo porque claro es un metal y si lo calientas está ardiendo entonces hay que tener muchos mirados no hay que hacerlo sin la super visión de un adulto